El objetivo de este video es mostrar cómo se pueden utilizar los grupos de Sotero para compartir bibliografía con los integrantes de una clase y también la manera en que vamos a vincular el uso de los grupos de Sotero con las anotaciones de hipótesis. Acerca del uso de hipótesis grabamos un video que también está disponible en web, así que eso podrá ser más o menos sencillo si se vincula. En este caso voy a compartir mi pantalla y vamos a ver, entramos a Sotero. A mí lo que me parece interesante de Sotero es que si bien es un gestor bibliográfico como cualquier otro, lo que permite es abrir sesiones y gestionar bibliografía de forma gratuita. Y esto para los estudiantes es algo muy útil porque no siempre se tiene acceso, nuestras universidades no siempre tienen acceso al uso de algún gestor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si ustedes no están registrados en Sotero, lo que tienen que hacer es registrarse. Yo aquí en esta parte a donde le digo login, aquí a donde dice register for a free account, ustedes pueden gestionar una nueva cuenta. Es algo muy sencillo, simplemente les va a pedir un correo electrónico, pedir que se verifique, la manera en que normalmente pide cualquier plataforma que uno se suscriba. Pero además de suscribirse directamente aquí, de utilizarlo en web, también es preciso descargar dos cosas. Descargar el plugin de Sotero que se activa para Chrome o para cualquier otro navegador. Me parece que en el caso de Firefox ya viene instalado, pero en el caso de otros navegadores, como es el caso de Chrome, se tiene que descargar. Es muy sencillo, simplemente se descarga un plugin y se coloca ahí. Y adicional a eso, adicional al plugin en el browser del navegador, también se tiene que descargar la versión de escritorio. Esto es porque la bibliografía va a quedar guardada no solamente en la nube, sino también va a quedar guardada directamente en su escritorio. Solamente los metadatos de la bibliografía, no toda la bibliografía. Bueno, entonces, en este paso, yo lo que hago es registrarme y ya quedo ustedes en este caso. Pueden ver cuál es la manera en que está organizada la biblioteca. Yo tengo descargada la plataforma en inglés, pero también tiene una versión en español. Y por default, cuando uno abre Sotero, entro directamente a lo que se llama Web Library o mi biblioteca. Aquí en la parte de mi biblioteca, en la parte, en el menú de la izquierda, como ustedes pueden ver, está toda la bibliografía, dependiendo de la manera en que yo la tengo organizada. Esta es una organización que yo hago. Por supuesto que cada uno de ustedes abrirá los subdirectorios en función de la bibliografía que quieran gestionar. Y en la parte del Library queda toda la biblioteca general, todo el listado de la bibliografía que ustedes tienen guardada. Pero si ustedes se van a cada una de ellas, por ejemplo, en este caso en el mío, sí, aquí acceso abierto, ustedes pueden ver aquí 15 documentos en un caso, en bibliometría pueden ver, en fin, ¿no? Ahí se puede ver. Ahora, más allá del uso de Sotero para facilitar la correcta situación y guardar la bibliografía y todas estas cosas que son realmente muy útiles, si no lo utilizan, yo les sugiero que utilicen cualquier gestor, pero en general es algo muy útil en el trabajo académico. Yo lo que quiero es explicar la parte de los grupos. Entonces, me voy aquí a la parte de los grupos, clic. Y ahí en los grupos yo puedo ver los grupos a los que yo estoy suscrito. ¿Cómo funcionan los grupos? En realidad los grupos son grupos de bibliografía, como pueden ver aquí, por ejemplo, temas cualitativos o una colección de temas de ciencia abierta. En fin, ¿cómo yo hago? Esto es súper interesante. Yo puedo buscar, por ejemplo, grupos, si los grupos son abiertos. Entonces, yo podría buscar, por ejemplo, un grupo sobre democracia. Este es el ejemplo que siempre pongo mis estudiantes. Y yo me puedo encontrar, por ejemplo, algunos grupos de bibliografía que están abiertos. Si están cerrados, por supuesto, no los puedo encontrar. Acerca, en este caso, sobre democracia, estados y regiones. Y yo puedo ver que en este caso son dos los integrantes de este grupo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Nunca ustedes han sido estudiantes y de pronto dicen, bueno, quisiera yo, profesor, usted me puede compartir alguna bibliografía que me puede ser útil para el tema de la tala desmoderada? Entonces, uno en la infinita sabiduría va y le sugiere a los alumnos tres o cuatro lecturas. Bueno, esto es más o menos lo mismo nada más que en web y con gente que no necesariamente conocemos. O sea, la selección de las principales lecturas sobre un tema para poder compartir con los estudiantes. ¿De qué forma funciona para los estudiantes? En este caso, y este tutorial está hecho particularmente para mis estudiantes de técnicas cualitativas, es el uso de este grupo que se llama Técnicas Cualitativas de mi universidad. Entonces, yo aquí le puse un logotipo que yo me inventé, un logotipo muy sencillo para el curso, que lo uso para esto y para otras cosas. Entonces, pongo una descripción de lo que es el grupo. Yo digo, aquí se localiza la bibliografía del curso Técnicas de Investigación Cualitativas, bla, bla, bla. Y digo, ¿cuál es el objetivo del curso? En fin, ¿no? Aquí está la fecha en que yo lo hice. Y es un grupo público. De hecho, si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar ahí. Pueden ver cuáles son las lecturas que tienen mis alumnos. Aquí es muy importante. Hasta el momento hay 14 alumnos que se han suscrito. Pero aquí está igual esta parte que está aquí, es la biblioteca en general. Si yo quisiera ver la biblioteca organizada por temas, yo aquí veo que hay 51 lecturas o 51 registros en este grupo en particular. Si yo me voy a Google Library, yo ahí voy a encontrar la manera en que esa biblioteca en general está organizada. Para el caso de mis estudiantes, esta biblioteca está organizada en seis temas. Las lecturas que son para el tema uno, que es el de metodología. La lectura dos, que es entrevista. La lectura tres, en fin. Si yo le hago clic aquí en metodología, ¿se acuerdan que eran 51 lecturas en lo general? En este caso, para el tema de metodología son 10 lecturas que están aquí. Y para el tema de entrevista, le hago clic acá y son ocho lecturas. Y así para cada uno de ellos, que es lo que yo les estoy pidiendo, queridos estudiantes. Que ustedes entren al seguimiento del curso en Google Classroom, que como ustedes recordarán, está por acá. Y en la parte de trabajo de la clase, dependiendo de la sesión, en este caso va a ser la sesión del día 7 de mayo, como ustedes pueden ver aquí en la sesión del 7 de mayo, ya está abierto y dice, analizar alguna de las lecturas incluidas en la sección metodología del grupo habilitado en Sotero y hacer las anotaciones respectivas en hipótesis, destacando tres temas para ser discutidos. Y aquí están. Entonces, yo aquí a los alumnos en el grupo de Google Classroom, lo que hago es ponerles un vínculo a este segmento. Directamente ellos podrán entrar y elegir alguna de las lecturas. Por ejemplo, vamos a suponer que los alumnos decidieron leer este texto de aquí. Ellos me tienen que decir cuál es el que van a leer, pero yo me doy cuenta. ¿Cómo? Bueno, yo entro. Ah, bueno, esto es algo muy importante de decir. No siempre la bibliografía, los metadatos de la bibliografía, cuando uno la gestiona, vienen completos y correctamente gestionados. Muchas de las veces uno tiene que meterle mano para que quede la bibliografía perfectamente gestionada y esta puede ser de utilidad para el momento de la citación, en un segundo momento. Pero aquí estos datos, yo abro esta lectura, que es un texto de Jesús Ibáñez, que si ustedes trabajan métodos cualitativos seguramente lo conocerán. Entonces, me voy al texto y aquí yo puedo ver que los alumnos ya empezaron a hacer anotaciones porque veo que en la H de hipótesis ya hay anotaciones. Abro la aplicación de hipótesis, me logueo para poder entrar y entro al grupo, en este caso de mis alumnos, y aquí puedo ver que ya desde el día 30 de abril su G ya empezó a hacer la lectura y aquí tiene algunos comentarios, Efraín tiene otros comentarios, Isaac, en fin, ¿no? Por supuesto que esta va a ser la lectura del próximo, aquí está, 7 de mayo, y los alumnos ya empezaron a leer, me empezaron a colocar ahí algunos comentarios y esta va a ser la base de la sesión que vamos a tener para discutir estos temas concretamente con esta cuestión. Ahora, esto es, hasta aquí las sugerencias para mis alumnos de cómo tendrían que hacerlo. Bueno, insisto, ellos, dependiendo, si cuando veamos el tema de entrevista, de entrevista, ellos tendrán que seleccionar alguna de estas ocho lecturas y anotarlas en hipótesis y así para cada uno de los seis temas. Ahora, si ustedes son profesores, eventualmente se preguntarán cómo le hago para hacer esta magia. Bueno, primero, lo primero que yo tendría que hacer sería irme directamente al tema de grupos y cuando yo estoy en grupos, le tendría que decir crear un nuevo grupo. Entonces, aquí en crear un nuevo grupo le voy a poner un grupo que se va a llamar filosofía ejemplo para, pues bueno, porque va a ser un ejemplo, ¿verdad? Y voy a crear el grupo. Entonces, una vez que, para que yo pueda crear el grupo, me pide que arregle una serie de settings. En principio, siempre me va a dejar el grupo abierto por default. Aquí ustedes eventualmente podrían ponerle privado, público y cerrado, dependiendo. Yo siempre prefiero poner los grupos abiertos porque soy de la idea de que el conocimiento se tiene que compartir, pero pues ya ustedes decidirán si lo ponen abierto o cerrado, en fin. ¿Quiénes pueden leerlo? Yo aquí le pongo cualquiera en internet, pero ustedes pueden decir solamente a la gente de que yo invite. ¿Quiénes pueden editar? Aquí sí, por ejemplo, como es un grupo a los que yo armo para las clases, yo prefiero ser yo quien integre la bibliografía del curso y no necesariamente los estudiantes o cualquier otra persona. Pero cada uno de estos elementos ustedes los tendrían que, digamos, que definir o que personalizar y vamos a salvar. En este caso, ya quedaron salvados, así simplemente. Y me voy a la parte de las características del grupo. Aquí nos pide seleccionar una imagen. A mí siempre me gusta poner alguna imagen. Aquí tengo una de ejemplo que va a ser esta de aquí. Entonces, la voy a colocar como, bueno, le voy a decir que seleccione esta imagen que tenía yo por acá colocada. Déjenme encontrarla. Aquí está. La selecciono y ya queda. Y después, aquí le voy a poner, ¿no? Esta, ¿no? Aquí se incluye, se incluye la bibliografía del curso, ejemplo, ¿ok? Y ya. Y después lo que tengo que decirles es a qué área pertenece. Entonces, como quiera ver filosofía, pues entonces yo le pongo que es un grupo del área de filosofía. Aquí un URL en el caso de que ustedes tengan algún, yo que sé, alguna página de su grupo de investigación o alguna página donde, en el caso, por ejemplo, nosotros con los estudiantes hemos habilitado un blog para poder darle seguimiento al curso y por eso es que yo le puse ese blog. Pero bueno, cada quien aquí decide colocar o coloca lo que le interese y le puedo poner que se salven las características. Una vez hecho esto, yo puedo invitar a miembros a que se unan a mi grupo, que generalmente serían, pues es para el curso, tendría que mandarles una invitación. Aquí, invitaciones para los integrantes de mi clase. Me voy a poner a mí misma como ejemplo porque, ajá, entonces, si yo pongo, me pongo lo único que tendrían que hacer es separar con comas y quieren invitar más gente y, pum, me quedan invitados y la gente quedará invitada y se unirán al grupo. De esa manera ya todos sus estudiantes o los colegas de su grupo tendrán acceso. Ustedes pueden incluso cambiar los roles y decir, yo ya no quiero ser el administrador del grupo, le dejo a la administración a alguien más, en fin, o mandar más invitaciones. Ahora, ¿cómo funcionaría? A mí me parece que la manera en que funciona, porque aquí está ya el de ejemplo, a mí me parece que funciona mejor ya la siguiente parte cuando ya tengo ahora que incorporarle textos al grupo, funciona mejor en la versión de escritorio. Es básicamente lo mismo, pero a mí me parece que es un poco más sencillo. Si aquí, esta es la versión de escritorio de Sotero, ahora lo que yo tendría que hacer sería aquí decirle actualizar para que me actualice el grupo que acabo de crear y ya aparece aquí filosofía ejemplo. Y yo aquí en filosofía ejemplo, en esta parte de aquí a donde está nueva colección, puedo habilitar colecciones. Puedo decirle, por ejemplo, tema 1 de filosofía ejemplo y le puedo decir tema 2. Habría dos formas en que yo puedo agregar bibliografía a Sotero. Podría al grupo. Podría, por ejemplo, si yo tengo un texto que está, por ejemplo, yo que sé, acá directamente en la biblioteca y voy a seleccionar un texto, el que sea, y le voy a decir que este texto, así nada más lo arrastro y le digo que lo mueva a lo mejor al tema 2. Y va a seguir en mi biblioteca, pero ahora este va a aparecer como parte del tema 2. Sucede que yo ya tengo bibliografía a la mejor gestión colocada en mi biblioteca y simplemente la voy agregando. O, ¿cómo haría para agregar bibliografía nueva que no tengo en mi biblioteca y que quiero incorporar? Vamos a ver un ejemplo. Me voy a ir a, digo, la búsqueda se puede hacer en cualquier, yo que sé, directamente en Google. Yo prefiero siempre utilizar Google Académico para que por lo menos las referencias dentro de las cuales estoy buscando tengan algún mínimo de requisitos académicos cubiertos y, bueno, aquí directamente Google me está recomendando algunos artículos, pero quisiera más que poner este, buscar otros. Le voy a decir todas las recomendaciones y voy a ver, por ejemplo, este texto que, porque ya saben, como Google trabaja a partir de ciertos elementos de inteligencia artificial y esto que le llaman, pues siempre dependiendo de las búsquedas que uno hace, nos sugiere ciertos textos. En este caso me está sugiriendo este texto que se llama Are we ready to share qualitative research data? Entonces yo digo, mira, puede ser un arte interesante. Entonces lo abro y digo, wow, sí, este texto puede ser muy útil para que yo lo incorpore en mi curso. Entonces, una vez que ya yo veo que, o que sí era, entonces, tengo habilitado el plugin de Sotero, le hago clic en el plugin de Sotero y me va a decir que si lo guardo en el tema 2, aquí vamos a ver a dónde está. Aquí está en mi filosofía de ejemplo y le quiero decir que sea parte del tema 1 y le digo hecho. Y, se tarda unos cuantos segundos en habilitarse. Vamos a ver, en este caso me voy a ir a, directamente al web library, que lo puedo hacer aquí o en la versión de escritorio, insisto, es básicamente lo mismo. y entonces actualizo y en algún momento actualizo y en la parte de grupo tendría que estar ya la lectura de ejemplo agregada donde dejé filosofía de ejemplo. Aquí está y ya vieron, aquí está Are we ready to share qualitative research? que era básicamente este texto. Entonces, ya lo tengo aquí agregado. Ahora, yo tengo que revisar que la bibliografía esté bien gestionada y sí, me pone que es un artículo de revista, me pone el título, me puso los autores, bueno, yo no tuve que hacer nada, saco los datos automáticamente de aquí porque bueno, al final del día en este caso es una base de datos de información y todo me lo trae ya perfectamente gestionado, me dice cuáles son los autores, el abstract de los datos, en fin, y yo podría todo, ahora, esto que es maravilloso no siempre sucede, no se crean. Hay veces que uno hace búsquedas y no siempre pasa la magia así de rápido, ojalá así fuera, pero no, no, no siempre es así. Voy a poner otro ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, a veces cuando vienen los datos, voy a poner la misma la misma estrategia de búsqueda pero en español y si por ejemplo me encuentro libros de Google como puede ser en este caso, este texto que puede ser interesante, aquí, como es un buscador, no necesariamente los datos van a venir bien gestionados, entonces aquí sí yo le voy a tener que meter mano, vamos a suponer que yo digo ay este libro es muy interesante para que yo lo meta en mi curso, yo le digo guardar y le digo que lo guarde este ahora en el, pues sí igual en el tema 1, ¿no? y le digo hecho y lo va a guardar, insisto, hay que esperar unos cuantos segundos porque no es que sea así de inmediato, no sé si ve igual en mi computadora o lo que sea, pero me voy y todavía no está aquí, me voy, a lo mejor acá ya está, si le digo actualizar, ya está actualizando y ya lo puso, el análisis de los datos de investigación de Gibbs y si me voy a los datos, me puedo percatar que los datos, ah, pues sí, miren, si está, si está bien gestionado hasta eso, pero a veces no siempre me trae la, la, la información bien, déjenme, quisiera encontrar un ejemplo a donde se pueda ver que a veces los datos los traen muy mal, le voy a poner investigación cualitativa, le voy a poner grupos de enfoque, ¿no? a grupos de enfoque y por ejemplo, si me llega a traer un texto, en este caso, eh, yo que sé, este, vamos a ver, a lo mejor no estoy encontrando, sí, me estoy encontrando puros datos de revistas que, que vienen bien gestionadas y que sin duda me las va a traer, voy a volverlo a pegar y le voy a decir que ahora lo ponga en el tema 2 de, este, de mi ejemplo de filosofía, y ya ahora lo voy a, eh, ¿qué va a pasar? No estoy encontrando ningún ejemplo donde no vengan bien hechos los datos, pero, eh, ¿qué podría llegar a suceder si los datos no vienen bien? Por ejemplo, a veces si son datos del gobierno, a ver, voy a ponerle algo así como, este, eh, datos abiertos, ah, no, pero me regreso a la búsqueda de, de Google y le voy a poner datos abiertos de gobierno, por ejemplo. Eh, si son a veces, por ejemplo, páginas, eh, de, de gobierno, voy a poner este ejemplo, ah, a veces no siempre los datos vienen bien gestionados, entonces aquí viene esto, a lo mejor si están bien, este va a ser, eh, una posibilidad de hacerlo, hecho. Y me voy, me regreso acá, estoy poniendo los datos, ah, ya me lo encontré, ya vieron, aquí, por ejemplo, no me está dando los datos, solamente vienen datos en general, pero no me está trayendo los datos, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si, si a mí me interesa, aquí dice web page, entonces, pues, yo le doy aquí click con, ah, con, este, para editar, y entonces aquí yo le tengo que decir que este es un documento de proyecto, a lo mejor esto es, déjenme ver si tiene un ISCN, sería un libro, eh, CEPAL, índice, el desafío, dice copyright, este es desde febrero del 2012, pero, no, debe ser un documento de trabajo, entonces, de esa forma lo guardo, aquí en lugar de web page, le voy a poner documento de trabajo, que puede estar por aquí, eh, manuscrit, puede ser un manuscrit, o a lo mejor, eh, simplemente, bueno, eso, porque es manuscrito, porque no tiene, no tiene ISCN, entonces va a ser un manuscrito, y le tengo yo que poner el título, que es el desafío del, no sé qué, la igualdad, hay algunas páginas que ni siquiera me dejan copiar, y que yo tendría que escribirlo a mano, ¿verdad? Y después aquí autores, pues tengo que hacer autores a mano, es Gastón, este, eh, poner los datos, de cada uno de ellos, Alejandra Nasser, y, agrego uno más, y Alejandra Nasser, pero se vieron, vieron que, Alejandra, que no eran autores, sino editores, entonces le tengo que poner, a Contributor, eh, y este, también, eh, porque no viene, no viene la idea del, del, del manuscrito, y entonces en el abstract, aquí sí yo tendría que sacar cada uno de los datos, si es que viene, porque no siempre vienen, y entonces empezar a colocarlos, este dato no viene, eh, website, cuál es la fecha, y por aquí estaba la fecha, ¿no? Decía que era 2012, y, bueno, en fin, yo tengo que terminar de llenar todos los datos, para que, y ponerle al lado de los tags, porque cuando no viene la información correctamente gestionada, pues yo tengo que ponerla, por eso debo ser como muy cuidadoso. ¿Qué sucede? Yo ya tengo la, el, eh, toda la parte de la bibliografía, de mi, de mi ejemplo, en este caso, filosofía ejemplo, y aquí tengo la, la bibliografía que yo tengo, gestionada, y entonces lo que yo puedo hacer, es simplemente, eh, colocar, eh, lo mejor nada más directamente la URL, para, para que la gente que esté interesada, si está abierta, simplemente, si el grupo está abierto, simplemente con copiar la URL, la gente podría tener acceso, si no, ustedes tendrían, si el grupo lo definen como cerrado, pues ustedes tendrían que estar aprobando, cada vez que alguien quisiera tener acceso a, a la bibliografía. Bueno, a mí me parece que esta es la forma en que se puede trabajar, es una forma, eh, bastante sencillo, a mí me parece que es bastante sencillo de utilizar, eh, se puede vincular perfectamente con estos otros softwares de anotación de bibliografía, y sobre todo, eh, es de uso gratuito, y podemos apoyar de esta manera a los estudiantes, así que, en lugar de estarles, eh, en lugar de estarles enviando, la, la bibliografía, o de estarles enviando a los alumnos, eh, yo que sé, la, la, la bibliografía por correo electrónico, para que la anoten, o para que hagan una lectura, un control de lectura, me parece que es una forma mucho más sencilla de tener toda la bibliografía gestionada, colocada en línea, en fin, ahora quizá ustedes se van a preguntar, ¿qué voy a hacer si se trata de un libro que solo tengo en papel? Bueno, pues sí, va a ser un poco más difícil, pero ya existen en muchos lugares, versiones, eh, de libros, eh, que están solamente en papel y que no puede tener acceso, o si no, también es una eventual posibilidad, o una oportunidad que ustedes pueden tener para empezar a actualizar la bibliografía de sus cursos, y que nuestros alumnos no se queden, digamos, como, con este pendiente. En fin, espero que esto les pueda ser de utilidad, y si tienen algún comentario, ya saben que estamos para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.